Me voy a la guerra porque no quiero que me cuenten cuentos y Nicaragua me necesita. Estas fueron las palabras del niño soldado de 14 años, Ramón Montoya. Con 108 años de ser una estatua de bronce, es una de las más históricas de nuestro país. Un punto de referencia para los nicaragüenses, que guarda la historia poco contada de este niño. Ramón Montoya era un niño de 14 años cuando se fue a la guerra. Había nacido en 1893 y cuando la guerra en Amasigüe tenía 14 años nada más. Se alista con el ejército liberal en todo caso, pero supuestamente no era para defender solamente al ejército de José Santos Zelaya o al gobierno de José Santos Zelaya, sino que para defender a Nicaragua, que estaba sufriendo una guerra que le habían declarado dos ejércitos de dos países centroamericanos, que eran Honduras y El Salvador. Honduras y El Salvador habían hecho un ejército de más de 3.000 hombres en aquel año y venían contra Nicaragua. Una mañana de marzo de 1907, este joven soldado que apenas daba sus primeros pasos, ofrendó su vida al morir de un disparo cuando prevenía a sus compañeros. ¿Cómo fue que murió Ramón Montoya? ¿Cómo fue que murió Ramón Montoya? Simplemente estaban en la barricada, venía el ataque y todo el mundo se preparó y él fue el primero que salió y a él le cayeron las balas. Claro, el asunto de, se vuelve, digamos, el suceso, el episodio de la muerte de Montoya, se vuelve un poco romántico por el hecho de que es un niño. Es un niño en medio de hombres, avesados al combate y todo eso. Y entonces esa figura se magnifica. En lo alto de una columna se aprecia un soldado descalzo, inclinado hacia adelante, señalando con su brazo derecho hacia el norte. En su otro brazo un viejo fusil. A sus pies está la imagen de una mujer que representa el dolor y un cañón que alude a la guerra, en este caso la de Namacigüe, Honduras. Se puso a Montoya al final de esa calle, de esa avenida al sur, en el extremo sur. Por eso es que está ahí todavía Montoya, en el extremo sur de la avenida del ejército. Toda esa hacia el norte, hacia el tope, que está ahí, es la avenida del ejército, en donde ha permanecido la figura del soldado. El soldado tal y como salía a combatir en aquellos años, descalzo, con un salveque de balas, con un rifle Mauser, con un sombrero de palma. El heroísmo del niño fue reconocido en 1909 por el presidente Zelaya, quien en conjunto con el ministro Gámez contrató a la marmolería de los italianos de Luisi Ferracuti. Actualmente está ubicado contigo al Paseo de los Próceres. Con imágenes de Michael García para la revista de Sol a Sol, Henry Mondoy.